¡Helados de chocolate! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Y no hay nada como hacerlo en su casa. Es algo divino. Aquí los invito a que miren este video de cómo hacer helados de chocolate o chocolate ice cream en su casa. Les va a encantar muchísimo. En esta cazuelita voy a agregar heavy cream o crema para batir, crema nata. Tiene muchos nombres en diferentes lugares. Y 16 onzas. 473 miligramos o dos tazas. Esta es la crema que venden para hacer postres cuando se bate y se le pone al baño a los pasteles. Ya saben cuál es, ¿verdad? Esa es la crema. La crema que venden para hacer vida de chocolate en su casa. Y ya saben cómo hacer. Y ya saben qué como hacer. Y ya saben cómo hacer. Y ya saben cómo sale. Y ya saben cómo hacer. Y ya saben cómo hacer. Aquí ya saben cómo hacer. Y ya saben cómo hacer el chocolate. la llama de la estufa no tiene que estar muy alta no dejen que se ponga a hervir del todo por favor se toma su tiempo y seguimos dándole aquí mientras tanto se van a usar tres yemas de huevos no la clara, solo la yema y es muy fácil de separarlo solo se raja el huevo y aquí les voy a enseñar yo uso mis dedos hay personas que usan diferentes métodos para separar la yema de las claras pero este método es muy bueno porque aquí toda la yema nos queda encima y la clara cae así que es muy fácil de hacer esto y no me gusta ponerle muchas yemas de huevo porque deja el sorbete o el ice cream o el helado lo deja con un olor no tan agradable y de la leche que está algo tibia voy a agarrar un poco y lo voy a agregar aquí en las yemas de los huevos y vamos a batir muy bien para que todo se mezcle ya tenemos muchas recetas de helados de fresas, de kiwi, de pitaya de muchas frutas y vamos a seguir haciendo más voy a traerles sorbetes muy pronto después de mezclar todo lo ponemos de regreso aquí con la crema y la leche y nos aseguramos de que se mezcle todo muy bien y como siempre con la llama de la estufa no tan alta por favor y se sigue mezclando aquí todo muy bien hasta que esté tibio no dejen que se ponga a hervir y nos podemos darle la consistencia si está grueso o no y perfecto eso es lo que queríamos unos 4 o 5 minutos se apaga la estufa si tienen un colador pueden pasar todo esto por el colador y se va a guardar dentro de la refrigeradora para hacerlo más tarde o al día siguiente como ustedes quieran bueno, al día siguiente me desperté y comencé a hacer los helados le agregué agua aquí en una cazuelita a una porra pequeña espero que el agua esté hirviendo y voy a poner aquí otra pana encima porque voy a derritir este chocolate una barra de chocolate de 4 onzas va a ser suficiente para este helado de chocolate hay personas que derriten el chocolate en el microondas pero no hagan eso este método es muy fácil toma un poquito de tiempo pero es más seguro y compren un chocolate que no esté tan dulce si no tiene nada de azúcar todavía mejor porque ya agregamos azúcar al comienzo de otra manera su helado va a saber muy dulce y aquí poco a poco se va derritiendo el chocolate no hay necesidad de agregarle mantequilla voy a agarrar un poco del batido que hice ayer y le voy a agregar aquí el chocolate para que se mezcle muy bien todo se va a diluir aquí y va a saber muy rico voy a agregarle también cacao en polvo aquí tengo cacao en polvo y le voy a agregar una o dos cucharadas va a ser suficiente y se va a mezclar todo muy bien yo he comprado helado de chocolate en supermercado pero este que yo hice en casa sabía súper delicioso mejor que los que venden en las tiendas este no lleva nada de preservativo no lleva colorante y no sabía tan dulce aquí se mezcla todo todo muy bien y eso es lo que queríamos algunas veces no sé si ustedes han comido helado si después de comerlo le da mucha sed ¿por qué? porque tienen demasiados azúcares y otros químicos también bueno aquí tengo esta maquinita que ustedes si la quieren comprar como siempre le he dicho mis videos de helados tienen que visitar mi página de cocinemos juntos.com y ahí la van a encontrar aquí tengo el termo que se deja congelar por lo menos unas 8 horas o 24 horas ya está muy congelado ese termo tiene un líquido y se congela y se pone aquí en la máquina y todo comienza a ser su magia ya todo está frío voy a poner aquí la mezcla de la leche y comienza a ser helados rápidamente por lo menos dos más 20 minutos o 25 minutos eso es todo pero una vez que ustedes tengan esta máquina no van a andar comprando helados sorbete nada de eso en los supermercados van a ahorrarse dinero y aquí ponemos la mezcla de chocolate se acuerdan de una ocasión que hacía toma chocolate para lo que quieres algo así bueno aquí le ponemos saludos al chocolate de Nicaragua un boxeador nicaragüense muy famoso invicto dicen que es el segundo boxeador mejor del mundo así que saludos a Román González el chocolatito y aquí vamos haciendo el helado y chocolate que va saliendo muy rico toma su tiempo pero miren la consistencia la máquina hace un ruido no tan fuerte así que pueden ir a a platicar con sus vecinos y regresan en 20 minutos y su helado va a estar rico miren la consistencia wow eso fue todo 20 minutos entre más tiempo dejen el termo dentro del congelador más rápido va a estar su helado y eso es todo fácil delicioso se ahorran dinero el sabor es delicioso muy rico el helado de chocolate pero eso sí vamos a congelarlo porque no se tiene que comer en ese mismo instante tenemos que esperarlo pueden congelar por 3 horas y ya está listo y no tienen que esperar por el verano aunque esté haciendo frío un helado muy rico todo dentro de aquí yo compré esto en internet y es lo mejor que he comprado ahí tengo el enlace en cocinemosuntos.com si van a comenzar a hacer helados si algún día yo tuviera un restaurante yo hiciera mis propios helados y no anduviera comprando y se guarda todo hay que asegurarnos de que limpiemos las orillas voy a meterlo dentro del congelador por todo el día y mañana lo voy a servir muy rico helado de chocolate al día siguiente lo saco de aquí del congelador y lo voy a servir para que lo comparta con mi hijo a mi hijo le encantó muchísimo miren que fácil es de servir ice cream en su casa al próximo le voy a hacer un helado de vainilla van a ver que facilito es voy a hacerles unos sándwiches de helados son unas galletas y dentro va el helado y se congelan son buenísimos muchas gracias por haber visto el video como siempre muy agradecido por sus comentarios por compartir los videos le pueden poner encima sirope de chocolate también si quieren pero así lo dejé nos pueden seguir por instagram hashtag cocinemos juntos en facebook también cocinemos juntos y aquí en youtube se pueden suscribir siempre regresen cada semana siempre estoy subiendo videos porque a veces youtube no les avisa cuando yo subo videos se pueden suscribir en mi página de cocinemos juntos punto com y yo les envío recetas es una nueva lista si no han recibido tienen que volver a suscribirse adiós 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 Gracias.